El tesoro sagrado de Marie Joyce, uno de los misterios más grandes que existen a día de hoy en el manga de One Piece y algo que guarda en secreto el gobierno mundial. Hasta el día de hoy nos han explicado que la marina ha hecho cosas que no son correctas, como crear desigualdad entre las personas, poseer un estatus más alto por tener sangre real o incluso exterminar un país entero. Pero, ¿y si te dijera que todo esto ya tiene una explicación? El autor de esta obra nos lo ha puesto en toda la cara. Las palabras de Doflamingo y la revelación de la existencia de Nefertari de Lili tienen la respuesta y por supuesto te lo voy a demostrar. Así que si quieres saber todo esto y mucho más, quédate porque voy a explicártelo todo ahora. Pero antes rápidamente te pediría que te suscribas al canal y actives la campanita en todas para no perderte contenido. Más de la mitad de los que veis mis vídeos pensáis que estáis suscritos si no lo estáis. Estamos muy cerca de llegar a los 100.000 suscriptores y eso me ayudaría muchísimo y te lo agradecería de corazón. El arma ancestral que utiliza Emu para terminar con Lulusia nos dejó impactados a todos los lectores, pues en un abrir y cerrar de ojos logró borrar del mapa un país entero. Aquí muchos tendrán la duda de qué pasó exactamente con ese trocito de continente. Y es que con las recientes revelaciones en el manga sobre lo que ocurrió hace 800 años, lo más probable es que Imusama hundiera por completo el reino de Lulusia en el fondo del mar. Es decir, no la destruyó, sino que la envió a varios miles de metros desplazándola con el arma ancestral que tiene en su poder. Esto lo podemos corroborar de varias maneras, una de ellas ya te la he dicho, y otra sería que el rey del todo posee el tan mencionado arma ancestral urano. Pues sabemos que existen tres armas ancestrales en el mundo de One Piece. Es Plutón, el supuesto barco que se encuentra escondido en Wano y que posiblemente debe ser manejado por alguna persona. Poseidón, que tiene la capacidad de dirigir a los monstruos marinos a su antojo. Y por último, y el arma más poderosa de todas, que sería Urano y que está en manos de Imusama. Teniendo esto en cuenta, podemos entender que la función principal de Urano es la de desplazar, poder mover objetos pesados a su antojo o incluso ser capaz, como ya hemos dicho, de hundir continentes. Para entender qué es lo que está pasando con todo esto, tenemos que remontarnos al capítulo 761 del manga de One Piece, donde Don Quijote do Flamingo nos reveló uno de los sucesos más importantes en esta historia, y era la existencia del tesoro sagrado que se encontraba en Marie Joyce. Esto nos hace entender que este hombre todavía tenía cierto estatus entre los Tenryubito, incluso después de que su padre se marchara de allí. Pues se supone que nadie debería saber de tal aberración, ya que el tesoro que se encuentra escondido en ese lugar dejaría en completa evidencia al gobierno mundial. Y que lo sepa un hombre que teóricamente ha desertado su posición cuando era solo un niño, es demasiado peligroso para esta organización. La mayor pista que tenemos sobre ese tesoro también nos la da este hombre, y es que se está pudriendo. ¿Cómo es posible que algo así se esté pudriendo? Realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Pues espera porque te va a explotar la cabeza. Hace 800 años alguien se encargó de esparcir los poneglyphs por el mundo. Esa persona fue Nefertari Dilili, quien tenía una estrecha relación con Joy Boy, y que negó a unirse a los 20 reinos para formar parte de la nueva realeza. En ese momento, Imusama no sabía si la reina Lili lo hizo adrede o no, pero poco después descubriría que era una traidora, ya que estaba de parte del primer pirata que existió. Lo cual me hace preguntarme, ¿cómo es posible que una mujer de esa época fuera capaz de mover objetos tan pesados como lo son las cartas poneglyphs? Y todo me encaja cuando regresamos a lo dicho anteriormente, y el poder que posee Urano, ya que Lili se usó de esa arma antigua para poder expandir los poneglyphs por todo el mundo, y que la gente del futuro pudiera conocer la verdad de toda esta historia que ocurrió hace más de 800 años. La Mother Flame es la que ayuda a esa arma ancestral a tener la energía suficiente para funcionar. Sin embargo, falta un componente clave para que todo esto finalmente funcione, y es ser esa persona con la capacidad de utilizar esa arma. Poseidón no trata solamente de la princesa Shirahoshi, sino que todo el conjunto unido es el que forma el arma ancestral llamada de esa forma. Lo mismo pasaría con Plutón, aunque aún no esté confirmado. Un barco gigantesco que tendría alguna función que desconocemos en la actualidad, pero que creo que debería ser dirigido por una persona. Y yo en lo personal creo que esa persona sería Momonosuke, quien habría heredado, al igual que la princesa, la capacidad de dirigir un arma ancestral. Por lo que Urano no sería menos y necesitaría de otra persona para poder ser utilizada. Esa persona sería la propia reina Lili, quien en su conjunto, junto al arma que utiliza Emu, sería Urano en su plenitud. Y ojo cuidado con lo que os voy a decir ahora, porque si os está gustando esto, os va a terminar de encajar absolutamente todo lo demás. Y es que el tesoro sagrado de María Joyce es la reina Lili que existió hace 800 años. Ahora todo encaja cuando Doflamingo nos dice que el tesoro sagrado se está pudriendo, que es ella junto a la Mother Flame la que es capaz de darle vida a esa arma ancestral. Y que yace en la cámara de criogenización que vimos ya hace unos cuantos años en esta gran historia. Pero ojo porque no todo termina aquí, ya que nos falta algo muy importante por resolver y se trata de la obsesión que tiene Imusama con Nefertari y Vivi. Y lo importante que será en el futuro de esta historia. Siguiendo los patrones de la voluntad heredada, así como ya sabemos que la princesa sirena actual cumple la función de la que hubo hace 800 años, lo mismo pasaría con Lili y Vivi. Es decir, si Lili hubiese fallecido, Vivi sería la que heredaría esa voluntad. Es por eso que Vivi y Lili se parecen tanto. No solo por su parentesco que queda a más de 8 siglos, sino también porque el autor nos quiere remarcar que Vivi es la siguiente en poder ocuparse del arma ancestral urano. Y aquí todo encajaría cuando descubrimos que Imu guarda una foto de la reina actual de Arabasta. Ya que cuando ese tesoro que guardan se pudra, necesitarán de Vivi para seguir manejando esa arma tan poderosa. Una vez se pudra por completo como nos dijo Doflamingo, al gobierno no le quedará otra opción. Y aquí nos salta la siguiente pregunta. ¿Se usó la Ope Ope no Mi para mantener así el cuerpo de Lili con vida? Y... no exactamente. La Ope Ope no Mi fue utilizada para que el rey del todo tuviese la juventud eterna. Eso lo tenemos más que asumido la mayoría de los lectores. Y más con la prácticamente confirmación que nos dieron en el capítulo 1116 del manga de One Piece. Donde la gente de Arabasta gritaba que no podía quedar nadie vivo de ese siglo. Y justamente el autor nos pone después en toda la cara al rey del todo. Por lo que la única manera de conservar el cuerpo de Lili sería utilizando tecnología antigua que quedó del reino antiguo. Una cámara de criogenización especial capaz de conservar un cuerpo por cientos de años. Aunque claro, prácticamente sin vida. Pero con la suficiente como para poder manejar una de las armas ancestrales más poderosas de todas. También podemos preguntarnos si la operación de la juventud eterna de la Ope Ope no Mi fue utilizada varias veces. Algo que en realidad sí veo probable, pero que sería demasiado desgarrador. Acabar con la vida de varias personas solo por el hecho de querer vivir varios eternamente. La verdad es que sería una locura. Y esto lo digo porque el propio Doflamingo remarcó en su momento que si él usara la Ope Ope no Mi podría controlar el mundo para siempre. La base de esta teoría ha sido gracias a Daniel1997. Muchísimas gracias por compartir tu aportación. Y bueno Nakama, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. Te dejo el análisis del capítulo de esta semana donde hablamos de cosas que no has visto. No olvides suscribirte, compartir y comentar. Un saludo y hasta la próxima.